Bienvenido a Magazine Viva La Juan, un espacio fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus tardes, curiosidades, noticias, podcast de expertos, música, datos para tu bienestar y entretenimiento, Magazine Viva La Juan. 4 y 33 de la tarde, qué gusto saludarlos en esta tarde de 24 de agosto de 2020, iniciando esta semana hoy lunes. En esta tarde los saluda Paola Chinome, quien se encuentra en compañía de César Uriel Martínez Peña. Feliz tarde. Paola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia de la emisora Juan de Casellanos. Iniciamos otro episodio más de este nuevo formato de Viva La Juan. Es verdad, nuestro magazine Viva La Juan le recordamos todos los días de lunes a viernes desde las 4 y 30 de la tarde. En redes sociales me acabo de dar cuenta que escribo desde las 4 y 30 de la mañana, dirán todos los oyentes y tan madrugadores. Eso me dijo hace poquito nuestra compañera Pili de Bienestar Universitario, pero sí, ya lo estamos corrigiendo. Ya, ya se arregló. Ya tenemos otro episodio más de Viva La Juan. Un saludo muy especial para todos quienes nos siguen a través del dial 105.4 FM en el departamento de Guayacá. Un saludo muy especial para usted que nos lleva en estos momentos en su vehículo, que nos está escuchando en su casa. Un saludo muy especial. Y también les recordamos y saludamos a todas las personas que nos escuchan en la internet a través de www.jdc.edu.co. slash emisora slash. Ahí nos pueden escuchar en vivo y en directo. Y ya que estás hablando de la parte virtual, de toda esa parte de la web, también les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba emisora jdc. Y pueden encontrar todos nuestros podcasts en 105.4 FM Juan de Castellanos en SoundCloud, en esa plataforma y también en YouTube, 105.4 FM Juan de Castellanos. Ahí pueden escuchar los podcasts que transmitimos durante las jornadas aquí en la emisora de la Juan de Castellanos. Por supuesto. Y además, hay la posibilidad para que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita. Ustedes ingresan, buscan el título de su podcast favorito. Les vamos a recordar algunos. Por ejemplo, está Civilización del Amor, está también Juventud Lúdica, Consuma Voz, De Camino con Jesús, Cultura y Paz, Somos Humanos. ¿Qué otros, Paolita, tenemos? Y Consultorio Empresarial, por ejemplo, que va a salir el día de hoy, lunes, se va a estrenar este primer podcast. Y es con una temática muy, pero muy interesante que más adelante les vamos a contar. Exactamente. Ya en segundos estaremos muy pendientes de esa temática porque creo que a todos, a todos, a todos nos toca esta temática. Es verdad. Porque estamos en un momento de pandemia y pues debemos también aprovechar este momento para mirar qué soluciones hay, qué podemos hacer para poder salir nosotros adelante. Así que un saludo muy especial para ustedes. Entonces, les recordamos que ustedes también nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp 316-401-1446. Paola, nos vamos entonces con el tema del día. Es verdad, vamos con el tema del día. Para decirle a nuestros oyentes cuál va a ser el tema por el cual ustedes también pueden interactuar en nuestras redes sociales, que son, Paola. Arroba, emisora, JDC. Exacto. Facebook, Twitter e Instagram. Vamos entonces con nuestro tema del día. El tema del día. 4 y 36 de la tarde. A esta hora nosotros les tenemos el tema del día. Y es que muchas personas se han preguntado cuál será el futuro de las empresas a raíz de esta pandemia. Seguramente usted tiene una empresa o quiere emprender, pues aquí les tenemos la respuesta en unos minutos, ya que nuestro podcast de consultorio empresarial, pues les va a tener la respuesta. Además, tendremos expertos y la temática que se va a trabajar durante todo este magazine, pues va a ser ese, ese emprendimiento en esta época. Claro que sí, es una temática muy importante y ya como lo decíamos en unos segundos anteriores, porque a todos nos toca, tanto a los empresarios como a nosotros que somos los clientes. Y hemos sido testigos de que muchas empresas, infortunadamente, han quebrado, han cerrado, han, seguramente muchas, han despedido a algunos de sus trabajadores. Sí, señor. Pero también vemos que otras han buscado muchas alternativas, muchas oportunidades y han salido adelante. Sí, mira, lo hemos visto, por ejemplo, les va a dar ahorita en este momento algo que recuerdo y es una marca muy conocida de maletas, sí, ellos hacían maletas. Sin embargo, y a partir de la situación y como tenían tela, un telaje especial y demás, pues entonces dijeron, hombre, ¿y por qué nosotros no hacemos caretas, tapabocas? Y además construimos unos vestuarios óptimos para el momento, sí, para protegernos todo el cuerpo, que tenga capucha y se reinventaron, la palabra del 2020, se reinventaron. Y eso han hecho muchísimas empresas hoy día, hoy también vamos a hablar de esa temática. Exacto, y también hemos sido testigos de que muchas empresas, por ejemplo, de los restaurantes aquí en Tunja, pues muchos decidieron apostarle a invertir un poquito de dinero, a hacer buenos diseños, buenas fotografías, empezar a buscar seguidores a través de las diferentes redes sociales, contactarse con muy buenas empresas de domicilio o incluso también convertirse ellos mismos en domiciliarios y llevar los alimentos bien ricos, frescos a cada uno de los hogares cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. La recursividad a flor de piel de los boyacenses y de los colombianos en esta época tan difícil por la que estamos pasando, seguramente muchas personas, pues dijeron, no, yo prefiero cerrar, yo prefiero, y no quisieron reinventarse como veníamos hablando, pero otros sí le apostaron a adaptarse a la oferta del mundo digital, a conocer a profundidad a los clientes, a informarse, a llegarles a su casa, como bien lo decía César, y bueno, a solicitar también apoyo al gobierno con líneas de crédito que, bueno, son temáticas importantísimas que hay que aprender, ¿no?, en esta época y hoy vamos a trabajarlas. Exactamente, nosotros vamos a hacer una breve pausa musical, ya regresamos porque ya viene nuestro experto del día que nos va a comentar cuáles son esas alternativas por las cuales nosotros como empresa podemos salir adelante en medio de esta pandemia. Vamos a escuchar esta canción que se llama Empezar de Nuevo de Jan Marco, porque seguramente muchos de los empresarios deben empezar de nuevo. Debemos empezar de nuevo con nuevas estrategias, nuevas alternativas y preparados para una posible situación como la que actualmente estamos viviendo. Entonces, si llegara a pasar, ¿de qué manera nosotros podemos actuar? Entonces, escuchemos esta canción Empezar de Nuevo de Jan Marco. Lo que está sucediendo en el mundo nos cambió. Más allá de lo difícil que ha sido, la naturaleza nos da una oportunidad para continuar, aunque sean circunstancias diferentes. Por eso, la luz que está en tus ojos, gracias a la experiencia de aprender y crecer profesionalmente, no se apagará. Por el contrario, debe ser una bendición en tu vida. Sigue tus sueños, continúa o inicia el camino con nosotros. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tenemos opciones para que sigas estudiando, becas, descuentos, financiación. Déjanos conocer tu situación. Como familia, estamos contigo. Sea un gran profesional con la familia de la Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Vigilada Min Educación. Profundicemos en el tema del día con el experto. 4 y 44 de la tarde. A esta hora nosotros continuamos en el Magazine Viva La Juan a través de los 105.4 FM Estéreo Juan de Castellanos. Y les recordamos la temática del día, el futuro de las empresas en época de pandemia. La pregunta del día es si te has preguntado cuál será ese futuro de las empresas a raíz de esta situación por la que está pasando el mundo. Para eso nosotros tenemos a nuestro experto del día. Él es Germán Salinas, director de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Tunja. Y les damos la bienvenida aquí a la emisora de La Juan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos los oyentes de la emisora de La Juan. Sí señor, pues a esta hora, como ya lo comentaba Paola, tenemos esa compañía de la Cámara de Comercio de Tunja. Don Germán, quisiera que por favor nos comentara cuáles son esas tácticas y esas estrategias que tiene preparada la Cámara de Comercio de Tunja en beneficio de todos los trabajadores en medio de esta época de pandemia. Bueno, efectivamente desde casi el mismo momento en que la pandemia nos obligó a entrar en cuarentena, la Cámara de Comercio ha desarrollado como primera medida un fuerte programa de formación y capacitación. Nosotros hemos desarrollado por lo menos una capacitación diaria, hay días en que hemos tenido dos o más capacitaciones, en donde les damos herramientas a los empresarios justamente para enfrentar estos nuevos retos que nos ha traído la pandemia. Claramente pues nos ha cambiado la vida como primera medida, nos ha cambiado la manera de relacionarnos y obviamente nos ha cambiado la manera de hacer negocios, nos ha cambiado los hábitos de consumo, nos ha cambiado realmente muchas cosas. Entonces, lo primero que la Cámara de Comercio ha realizado ha sido este programa de capacitación muy fuerte, muy intensivo, donde hemos notado diferentes temas que siempre han sido de atención para todos nuestros empresarios y comerciantes. Tenemos temas de costos, temas de marketing digital, porque pues el comercio digital se convirtió en la casi la única manera que tienen nuestros comerciantes de relacionarse con sus clientes y de facturar, de generar ingresos. Hemos tenido capacitaciones en teletrabajo, en presupuesto, en habilidades blandas, bueno, ha sido toda una gama de temáticas, todas muy necesarias para que nuestros empresarios, como dije inicialmente, tengan herramientas para enfrentar esta nueva normalidad. También implementamos el centro de asesoría empresarial, allí pues nosotros atendemos a través de una videollamada de previo agendamiento que se hace a través de la página web de la Cámara, asesorías puntuales a nuestros empresarios. ¿En qué temas? En temas jurídicos, financieros, contables, de mercadeo, de estrategia, tecnológicos, que son como los temas que hemos identificado que nuestros empresarios más nos requieren, ¿no? Eso pues ha sido como hasta ahora lo que hemos hecho. Mañana aprovecho pues los espacios que nos brinda la emisora de la Juan. Vamos a hacer un lanzamiento que hemos estado promocionando por redes sociales de una estrategia que nos va a permitir mostrarle a nuestros empresarios las bondades, cómo hacer para incursionar en el comercio digital, pero pues no puedo comentar mucho porque me arruino del lanzamiento de mañana, pero pues aprovecho todos para invitarlos a los eventos de mañana, que estén muy pendientes, porque esa es otra apuesta muy fuerte que ha hecho la Cámara de Comercio para facilitarle herramientas a nuestros empresarios para superar esta nueva, para afrontar y enfrentar esta nueva normalidad. Germán, pues muy bien por esas actividades que se desarrollan desde la Cámara de Comercio de Tunja. Hace aproximadamente o menos de un mes se llevó a cabo aquí en la ciudad de manera virtual un evento bastante importante que era una rueda de negocios virtuales que fue liderada por la Secretaría de Desarrollo Empresarial y la Cámara de Comercio de Tunja. ¿Cómo les fue con ese evento? Excelente. De hecho, hemos hecho dos. Inicialmente hicimos una, pero esa iba exclusivamente para, o estaba enmarcada dentro de la Estrategia de Compras Públicas Locales, que fue la primera que hicimos el 24 de julio, pero esa iba exclusivamente dirigida a personas o empresas que pudieran proveer todo el tema de abastecimiento alimentario, de los programas de alimentación escolar, del ICBF, de las cárceles, etcétera, solamente dirigida a eso. Y en la que tú mencionas, que también nos fue excelente, ya esa rueda de negocios iba dirigida a conectar la demanda de las grandes superficies en la mayor cantidad de municipios con nuestros pequeños productores. Entonces, ahí tuvimos la participación de más de 80 empresarios. logramos unos acercamientos bastante interesantes entre grandes superficies y supermercados que justamente buscaba era incentivar ese consumo local. Yo pienso que esa tal vez es la estrategia más importante que tenemos que empezar a desarrollar aquí en la región. consumir local, consumirle a nuestro empresario, a nuestro comerciante, para lograr una reactivación económica lo más cercana posible, porque claramente los efectos de la pandemia, de las cuarentenas, han golpeado fuertemente el tejido empresarial. Entonces, ya pronto, saliendo de un poco el tema, pero básicamente esta rueda fue para iniciar con esa reactivación del consumo local entre las grandes superficies y nuestros grandes empresarios. Pues es realmente un éxito. Estamos con la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación mirando ya una segunda etapa para realizar otra rueda de negocios, ya vinculando a grandes superficies, no solamente que estén aquí dentro del departamento, sino ya en los departamentos vecinos, para ampliarle más el mercado a nuestros comerciantes y a nuestros productores. Señor Germán, ¿qué soluciones tiene la Cámara de Comercio para aquellas personas que en la actualidad debieron cerrar su negocio porque estaban pagando arriendo, porque estaban pagando servicios, porque muchos, por ejemplo, muchos restaurantes estaban pagando las pipetas de gas, porque finalmente no hubo clientela para poder seguir teniendo esos negocios abiertos? ¿Qué soluciones ofrece la Cámara de Comercio para cada uno de ellos? Bueno, la Cámara de Comercio ha realizado, inicialmente, varias gestiones se realizaron ante las empresas de servicios públicos pues para tratar de que los cobros que estaban realizando las empresas estuvieran de acuerdo a los consumos. Esa fue como una primera gestión. Pero, ¿qué solución tenemos? Mira, ahorita, lo importante, entendemos, obviamente, como dije anteriormente, que el impacto negativo sobre los comercios y los establecimientos ha sido muy grande, ¿cierto? Pero, asimismo, tenemos que tener la capacidad, es una palabra que estaba muy de moda, reinventarnos, ¿cierto? De aprender de todas estas nuevas realidades que la vida nos puso de presente y aprender a aprovechar, a identificar y aprovechar esas oportunidades que esta nueva realidad nos presenta. Porque si bien, pues tenemos algunos limitantes de movilidad, de contacto social, hay oportunidades. Entonces, yo pienso que hay que fortalecer mucho, y eso es algo que la Cámara me ha apostado, fortalecer mucho el tema del espíritu innovador y del espíritu emprendedor. La innovación, a veces, de pronto, la entendemos como que tenemos que inventarnos, pues, algo que cambie el mundo. No, la innovación se da en los procesos, en mejorar cómo estoy haciendo las cosas, en implementar nuevos canales de distribución, en nuevas maneras de relacionarnos con el cliente. Y también la cultura del emprendedor. O sea, hay oportunidades, y esta realidad no solo hay oportunidades, entonces hay que saber aprovecharlas, pero aprovecharlas de manera estructurada para que no sean emprendimientos fugaces, sino que sean justamente empresas que inicien aprovechando la difícil coyuntura, porque realmente no lo podemos negar, es una difícil coyuntura que tenemos en este momento, pero que la aprovechen, que la estructura de una manera adecuada para que sean iniciativas que tengan una proyección de corto, mediano y largo plazo, generen empleo y generen desarrollo. Y la Cámara de Comercio, pues, ya apostaba mucho a estos procesos, a fortalecer la cultura de la innovación y la cultura del emprendimiento, pues, en todos los municipios de nuestra jurisdicción. Germán Salinas, director de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por su compañía en esta tarde en el Magazine Viva La Juan. No, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios donde nos permiten contarle a toda la comunidad todo lo que la Cámara de Comercio está haciendo por los empresarios y comerciantes de los municipios de nuestra jurisdicción y invitarlos a que visiten nuestra página web www.cctunha.org que encuentran información, mucha, mucha información acerca de las capacitaciones, acerca de los protocolos de diversidad, las ideas que tenemos para que las utilicen, la señalización. Bueno, ahí encuentran toda la información de las actividades que la Cámara de Comercio está desarrollando en beneficio de los comerciantes y empresarios de los municipios de la jurisdicción. Bueno, pues muchas gracias. Hablamos con Germán Salinas, director de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio y conversábamos un poco acerca del futuro de las empresas en época de pospandemia, también en época, pues en la época que estamos viviendo hoy día. Y como bien nos decía él, César, hoy día es importante innovar. Innovar no significa crear algo mejor dicho que no se haya visto jamás, no. Simplemente ver qué se necesita actualmente y de esa manera pues ejecutar los proyectos. Ese es, digamos, lo así, un ítem que nos dio Germán en esta tarde y también, importante, adaptarse al mundo digital. Por supuesto, y también aprovechar pues esas oportunidades que brinda la Cámara de Comercio de Tunja es muy sencillo, es ingresar a la página de ellos o sencillamente buscar ahí en Facebook Cámara de Comercio de Tunja y sencillamente formular la pregunta. Constantemente hemos visto que están dando capacitaciones en temáticas muy importantes, así como también lo hace el programa de contadoría pública a través de su centro de emprendimiento de iniciativas empresariales, ahí también se pueden generar muchas, muchas ideas. Y como que esa proyección de lo que queremos llevar a cabo, o sea, como que sentar bien lo que queremos hacer. Y por ejemplo, una de las preguntas es, bueno, desde mi negocio, ¿cómo yo puedo salir adelante en medio de esta pandemia? Es tratar de solucionar esa pregunta, pero con personas expertas, con personas que le pueden ayudar en su negocio. Es verdad, pues 4 y 57 de la tarde, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical a esta hora? Claro que sí, vamos a escuchar esta canción que se llama Sueños de Diego Torres y Julieta Venegas, a propósito de esos sueños que nosotros tenemos de emprender, de salir adelante con nuestras empresas, con nuestras ideas, con todos nuestros negocios. Escuchemos esta bonita canción. Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos. Bienvenidos nuevamente a este subconsultorio empresarial espacio a cargo del programa de contaduría pública. Ahora vamos a trabajar en nuestra nueva modalidad de podcast, un espacio donde vamos a estar nosotros debatiendo temáticas referentes a la actualidad y a la cotidianidad del mundo empresarial. Como siempre nos acompañan Carlos Iván Mesa Llanos, contador público de profesión, dedicado al 100% y de manera exitosa a la docencia. Carlos Iván, bienvenido a este subconsultorio empresarial. Profesor Víctor y profesor Ricardo, qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio interesante y novedoso. Recuerden que estamos atravesando tiempos difíciles, pero eso no nos va a funcionar. Bien, de la misma manera nos acompaña Ricardo Santos, administrador de empresas de profesión, magíster en educación, también dedicado de manera exitosa a la educación y al análisis de lo que pasa en el día a día. Ricardo, bienvenido a este subconsultorio empresarial. Muy buenos días, profesor Víctor, profesor Carlos Iván y a toda nuestra audiencia de la radio de la JDS 105.4. Consultorio empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos. Hoy un tema bastante interesante, queremos y quiero de manera clara invitarlos a que nos ponemos un tinto de manera agradable y que podamos conversar sobre muchos temas y quiero poner un tema en contexto el día de hoy y quiero que hablemos de qué le espera a las empresas, a las organizaciones en pospandemia, ¿cierto? Una vez terminada esta contingencia del COVID-19. Y es un tema bastante interesante, ¿no? Es un tema bastante fluido y quiero arrancar con esa pregunta global. ¿Quiénes van a ser las empresas que de una u otra manera van a surgir una vez terminada la pandemia? ¿Y qué deben hacer el resto de organizaciones para poder alinearse con las nuevas expectativas, con los nuevos hechos, con las nuevas necesidades que pueden llegar a surgir en pospandemia? Pues a ver, profe Víctor, yo pienso que realmente las empresas que se van a mantener y que van a poder seguir a flote son aquellas que habían incluido dentro de sus sistemas y sus modelos la digitalización. Yo pienso que es la oportunidad para que esas empresas se fortalezcan porque ya habían ingresado en ese mundo y las nuevas, las que no están en ese mundo, tienen una tarea difícil y es digitalizarse y utilizar el Internet y los e-commerce y diferentes otros medios de venta y comercialización para poder seguir y subsistir en estos tiempos difíciles. Bueno, compañeros, yo quiero cambiar una palabra. Personalmente no me gusta mucho la palabra reinventar. ¿Por qué? Porque la tecnología, como dice el profe Carlos Iván, online, e-commerce, marketing digital, ya existía. Más o menos desde hace 20 años el mundo viene hablando de estos temas. Por supuesto, en Colombia empezamos a hablar de ese tema a partir del año 2005. Yo utilizaría más bien la palabra migrar o transformar los negocios de los canales tradicionales a los canales digitales. Precisamente el COVID que ha hecho acelerar esa transformación de las empresas boyacenses. Aquí hay algo que analizar y es que lo que Ricardo manifiesta es evidentemente la tecnología ya existía. Eso ya estaba en contexto. Uno puede decir sí, ya alguien había hablado de e-commerce, ya estaban las plataformas, ya existía el PayPal como método de pago. Ya muchas empresas habían pensado que como estrategia de reducción de costos migrar del físico al virtual, o sea, desmontar las tiendas físicas y empezar a montar tiendas virtuales. Eso es claro, eso ya estaba. Pero con el aceleramiento o más bien con la venida de la pandemia, ¿no creen ustedes más bien que quedamos al desnudo? Quedamos más bien un poquito descubiertos donde evidentemente sí la tecnología estaba, pero no la habíamos aplicado o todavía estábamos más bien como muy tradicionales y no habíamos digitalizado nuestra información. Todavía no habíamos entrado, por ejemplo, a la época del Big Data. ¿No creen ustedes que las empresas, una vez terminado este ciclo, van a tener dificultades para poder acomodarse a las nuevas necesidades y al nuevo sentir de sus consumidores? Profe Carlos. Digamos un ejemplo. En mi experiencia profesional, yo fungo como revisor fiscal de algunas entidades y yo les venía diciendo antes, creo que años atrás, oiga, tenemos que empezar a migrar al e-commerce, ya no vendamos puerta a puerta. Bueno, es un sistema que se utiliza y lo que usted dice, es un sistema tradicional. Pero yo les decía, tenemos que empezar a mirar un poco más allá porque realmente ese va a ser el futuro comercial. El e-commerce, el marketing digital, todo lo que tenga que ver con el sistema online o precisamente virtual, eso es lo que van a hacer las empresas de mañana, las que tengan implementadas. Esas tecnologías son las que van a seguir y van a mantenerse, lo que llamamos en contabilidad, negocio en marcha. Las otras tendrán desgraciadamente que desaparecer. Claro, hay uno de los problemas que menciona el profe Víctor y es el famoso status quo. Las empresas se acoplan o se estacionan por largos tiempos en una metodología y migrar de algo físico, algo tecnológico, pues lleva tiempo, lleva recursos. Y a veces esas dificultades de tipo financiero o de tipo tecnológico hace que las empresas no den el paso. Pero yo pienso que al contrario, en pospandemia, con las experiencias que han tenido en el transcurso del COVID, van a acelerar más rápido, el proceso se va a acelerar por parte de las empresas porque han entendido y han comprendido y han hecho ejercicios elementales, por lo menos en ventas, que los va a posibilitar a realizar más rápidamente ese cambio. Pero, profe Ricardo, yo tengo una acotación al respecto y resulta que, cierto, ya tenemos cuál va a ser el futuro pospandémico. Pero en esta actualidad, las empresas se tienen que centrar más que, obviamente, tienen que empezar a conservar su tema y su ideología y su pensamiento política, establecer la digitalización. Y, obviamente, también tienen que tener en cuenta el tema de la comercialización. Pero en este momento se tienen que centrar, más allá de eso, en cómo atenuar esas medidas que ha establecido el gobierno para mantenerse en esta actualidad. Porque, como su ministerio lo dice, pasar al punto tecnológico es un paso demorado, es un paso que debe hacerse despacio y con buena letra. Porque, si no, puede generar en el quiebre de la empresa. En este momento, las empresas deben concentrarse en atenuar esas políticas que ha establecido el gobierno para que puedan seguir funcionando o, si no, se van a asfixiar. No debemos dejar de lado que, evidentemente, la tecnología va a jugar un papel fundamental. Y, para cerrar un poco el tema de este primer podcast, es evidente que las empresas que van a poder surgir en el futuro son todas aquellas que inserten procesos de desarrollo tecnológico, de migración de datos, de utilización del Big Data, de digitalización de sus procesos, ¿cierto? Además, hay que entender algo. Con todo este asunto del COVID-19, cuando pase esta tormenta, pues nosotros y las empresas nos vamos a enfrentar a un cliente con otras necesidades. Un cliente que, de una u otra manera, aprendió a valorar la importancia de obtener productos y de obtener servicios a través de un clic. Y si las empresas, llámese pequeña, mediana, gran empresa, no logran acomodarse a ese nuevo requerimiento de necesidades, probablemente tengan tendencia a rezagarse y hasta desaparecer. Entonces, evidentemente, vamos a abrir un nuevo podcast para poder trabajar con este concepto de las estrategias que deben implementar las empresas para poder afrontar esa época de post-pandemia. Interesantísimo el tema. Carlos Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast, por acompañarnos en este espacio de consultorio empresarial. Ricardo, también muchísimas gracias por acompañarnos, a todos nuestros oyentes. Esperen un segundo podcast sobre este tema direccionado a todo lo que tiene que ver con las estrategias que tienen que implementar las empresas para poder sobrellevar la época de post-pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en este subconsultorio empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos Si te interesan los temas sociales, financieros, empresariales, los negocios o conocer el mundo, eres un líder y te gusta planear, estudial a Juan. Trabajo social, que forma profesionales comprometidos con el desarrollo integral del ser humano. Contaduría pública, para crear soluciones financieras para un crecimiento empresarial. Y administración turística y hotelera, para una gerencia con responsabilidad social y desarrollo sostenible. Sé un gran profesional con la familia de la Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co. Vigilada Mineducación. Si tu objetivo es ser líder competitivo de grandes proyectos, especialízate en gestión estratégica empresarial, en normas internacionales de información contable y financiera, o en nuevo programa en prospectiva estratégica territorial. Si tu compromiso es el desarrollo de tu país y crecer laboralmente, ingresa a www.jdc.edu.co. Y haz parte de la familia de la Juan. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Vigilada Mineducación. Si quieres profundizar acerca de la protección de los recursos naturales, la vigilancia, el cuidado de la salud de los animales y los procesos para la generación de proyectos regionales sostenibles, especialízate en gestión ambiental o en sanidad animal. Si tu compromiso es el desarrollo de tu país y crecer laboralmente, ingresa a www.jdc.edu.co y haz parte de la familia de la Juan. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Vigilada Mineducación. Estás escuchando el magazine Viva la Juan. Lo que está pasando en la Juan. 5 y 16 de la tarde. Lo que está pasando en la Juan. Ese segmento de nuestro magazine Viva la Juan a través de los 105.4 FM Estéreo Juan de Castellanos. ¿Qué está pasando en la Juan o qué va a pasar en la Juan? Pues les cuento. El próximo 28 de agosto de 2020, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche se desarrollará una capacitación denominada Actualización en Temas de Derecho Laboral y Seguridad Social organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Además de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, también está organizada por el Programa de Derecho y la Oficina de Graduados y una Empresa denominada Laboraldía.com para todos los graduados del Programa de Derecho de Nuestra Alma Mater. ¿Cómo pueden unirse? Ustedes ingresan a www.js.edu.co y en la sección noticias va a ser la primera que encuentren en este momento. Así que pueden unirse a través del link que se encuentra ahí, The Meet, es una plataforma en la que se realizan hoy día las reuniones. Conocen a los expertos del día. Esta Erika Paola Torres Aguirre, ella es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional y candidata a Magister de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre. Además es docente de nuestra institución. Y Carlos Felipe Vargas Huelgos, él es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral, candidato a Magister en Derecho Laboral, miembro activo del Colegio de Abogados del Trabajo y director de LaboralDía.com. Entonces, muy invitados a este evento que se realizará próximamente este 28 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Inscripciones en la página oficial de la juan www.jc.edu.com. Actualización sobre tema importante de Derecho Laboral y Seguridad Social. También les tenemos más eventos importantes que realiza La Juan. Usted puede participar de manera gratuita en un evento muy, pero muy importante que se viene para La Juan, organizado por el ciclo de conferencias en Derecho desde el Departamento de Derecho Penal de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Se trata del primer ciclo de conferencias en Derecho que para esta ocasión trae mitos, realidades e implicaciones de la cadena perpetua para agresores y abusadores de niños y niñas. Esta es la quinta conferencia virtual y gratuita que el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales transmitirá a través de la aplicación de MIT. Recuerde que hay cupo máximo de 250 personas para poder participar directamente desde la aplicación MIT. No obstante, este evento será retransmitido a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y también de la fanpage de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En esta conferencia, mitos, realidades e implicaciones de la cadena perpetua para agresores y abusadores de niños y niñas, los ponentes serán las siguientes personas. Estará como invitado especial Roy Leonardo Barreras Montalegre o Roy Barreras. Él es magíster en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona en España y actualmente es senador de la República de Colombia. También estará Ana Lucía Moncayo Albornoz. Ella es magíster en ciencias penales de las Universidades Central de Barcelona y Pompeu Fabra de España. Además, es investigadora del Centro de Investigaciones en Política Criminal y coordinadora de proyectos en el área de victimología de la Universidad Externado de Colombia. También estará Angélica María Pardo López, máster en criminología de la Universidad de Nicosia en Chipre y además investigadora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia. También estará Ángela Marcela Olarte Delgado, magíster en Estudios de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Bramford en Reino Unido e investigadora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia. Y también como invitado especial estará el profesor Omar David Restrepo Naranjo, candidato magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre C de Bogotá y docente en Derecho Penal y Constitucional de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Quien moderará esta conferencia que, recuerden, se llama Mitos, Realidades e Implicaciones de la Cadena Perpetua para Agresores y Abusadores de Niños y Niñas será Sergio Andrés López Zamora. Él es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y además es docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Esta es la quinta conferencia que forma parte de ese ciclo de conferencias en Derecho que nació un viernes 8 de mayo del año 2020. Usted puede encontrar más información en el portal web www.jds.edu.co. Revive el capítulo Repensando el Campo de Profe en tu Casa. Dale play, comparte y disfruta de este capítulo de Profe en tu Casa Repensando el Campo publicado por Señal Colombia donde estuvo presente la magíster Natalia Espinosa quien es docente del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En este se trabajaron metodologías prácticas para que niños, niñas y adolescentes conocieran e interpretaran contextos rurales, sus dinámicas y problemáticas. Asimismo, el espacio buscó incentivar en los niños, niñas y adolescentes el interés por proponer alternativas para el desarrollo de sus comunidades. Pueden encontrarlo a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales o también a través de la red social de Señal Colombia. Ahí aparece este capítulo que se denomina Repensando el Campo. Y nosotros continuamos con más información importante. Ahora podemos entrenarnos desde casa con los profesionales en esta temática de educación física, recreación y deporte gracias a un programa que lanza la Juan para este segundo semestre que se llama Entrenando Ando. El área de recreación y deporte de la Unidad de Bienestar organizará Entrenando Ando, programa que antes vinculaba a estudiantes deportistas con ritmo de competencia pero que fue creciendo con tanto éxito que ahora abre sus puertas también a docentes, administrativos, graduados y amigos de la Juan. Por medio de la virtualidad, los martes a las 11 de la mañana, los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana podrás entrenar y fortalecer tu cuerpo mediante las siguientes sesiones. Por ejemplo, el entrenamiento funcional consigue una rutina de ejercicios útil a cualquier persona, sea deportista o no. Sus entrenamientos ayudan a que la persona esté en forma en su día a día. Realiza ejercicios específicos dirigidos, por ejemplo, al tren inferior o al tren superior que forma parte de nuestro cuerpo. La mayoría de ejercicios en este entrenamiento funcional utiliza el propio peso del cuerpo y evita las máquinas o elementos externos. Por ejemplo, en cuanto al entrenamiento de alta intensidad, esta clase de entrenamiento combina cortos intervalos de ejercicios a máxima intensidad con periodos breves de descanso o de ejercicios a baja intensidad. La sesión de fuerza se puede trabajar con el propio peso del cuerpo o con algún elemento que signifique carga para la persona. Y pues recuerde que también está la sesión de resistencia, el momento de aeróbicos, que además es muy chévere porque trabaja con aeróbicos y ritmos musicales en grupo y desde casa. Y el entrenamiento personalizado es una sesión que prepara a la persona en la práctica de un deporte, el mejoramiento de una capacidad o el desarrollo de una condición física en general. Recuerda que vivir una vida sedentaria aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Si quieres formar parte de Entrenando Ando y beneficiar tu salud mediante la actividad física, desde tu casa solo debes inscribirte en el enlace que está adjunto en la noticia que puedes encontrar en el portal web jds.edu.co. Esa noticia se llama Cuida tu salud con Entrenando Ando. Ahí está el enlace, es un formulario de inscripción que solamente te pide algunos datos, nombres, teléfono, edad y también te entrega los horarios y los enlaces para que te puedas conectar a través de las diferentes plataformas que ofrece la unidad de bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos para iniciar con este programa. Entrenando Ando, así que a cuidar todos nuestra salud. 5 y 25 de la tarde, más información de La Juana, graduado de Ingeniería de La Juana. Esta información es para ti. Te contamos cómo sacar tu matrícula profesional. Si eres profesional de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Civil y en estos momentos no cuentas con tu matrícula profesional, la siguiente información te va a interesar muchísimo. Y es que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el COMNIA, dispone de los siguientes correos para que averigües y tramites este proceso. boyaca.comnia.gov.com o claudiasalinas.comnia.gov.com Recuerda que la tarjeta profesional es solicitada para algunos empleos, por lo que es necesario que cuentes con ella. De esta manera, pues, se da esa información importante para todos nuestros profesionales de Ingeniería de Sistemas, Agropecuaria y Civil. Estás escuchando el Magazine Viva La Juan. Son las 5 de la tarde con 26 minutos y de esta manera, Paola, nosotros finalizamos este momento especial del Magazine Viva La Juan. Es verdad, no sin antes desearles una semana fabulosa, un inicio de semana fabuloso, pero además pedirles, solicitarles, no, mentiras, no. Simplemente ustedes le dan play a la emisora de La Juan de Castellanos y disfrutan de la buena música que les tenemos acá. Y sí, y también de nuestros podcasts. Es muy... A mí me gusta escuchar podcasts, pero no puedo en cualquier momento. Puedo solamente en cierto horario, por ahí a las 7 de la noche me queda cómodo. Y seguramente muchas personas quieren hacer lo mismo. Ese podcast que nosotros emitimos en este momento, por ejemplo, el podcast de consultorio empresarial, pues de pronto muchas personas no lo alcanzaron a escuchar, pues lo pueden escuchar más adelante, en la hora, en el día, en que cada uno quiera. Entonces, sencillamente ustedes buscan... Hay una ruta fácil. La ruta fácil es www.jdc.edu.co y ahí están todas las redes sociales de la universidad y por supuesto está la red social de SoundCloud. Entonces, ustedes sencillamente le dan click a esa nubecita color naranja y ahí encuentran todos los podcasts. El de hoy se llama consultorio empresarial. Ustedes se dirigen a ese podcast, ustedes lo pueden escuchar, lo pueden compartir, lo pueden comentar y también lo pueden descargar de manera gratis y de manera legal, Paola. Es verdad, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma SoundCloud o también a través de YouTube. En YouTube nos encuentran como 105.4 FM Juan de Castellanos. Ahí en pocos segundos ya estará este podcast consultorio empresarial que escuchamos el día de hoy, pero si de pronto se quiere repetirlo, darle loop a ese podcast, pues lo puede hacer a través de estas dos plataformas. Efectivamente, y para cumplir a manera de conclusión todos nuestros proyectos, en este caso los proyectos empresariales, pues hace falta también una chispa de amor, de amor por la vida, de amor por nuestra vida, de amor por nuestra familia, nuestros amigos y es por eso que les quiero invitar a escuchar esta canción que se llama La Fuerza del Amor de Doctor Crápula. Nos encontramos mañana a las cuatro y media de la tarde con más de Viva la Juan Paola. Sí, señor. Un saludo muy especial para todos. Hasta pronto.